Hola, buenas tardes. Mi nombre es Orenica Bot, con la Ferrer en el desarrollo de servicios para la gestión eficiente del agua de riego en agricultura. El motivo de hoy, de este seminario, es el tema de la aplicación de datos de humedad de suelo en la toma de decisiones de riego. Antes de comenzar, nos gustaría agradecer la participación y el interés mostrado por todos vosotros, lo cual nos anima a seguir con esta iniciativa de los seminarios virtuales. Así que esperamos teneros en las ediciones. El tema que nos ocupa hoy, empezaremos comentando por encima el tema de los dos parámetros que se pueden utilizar para la medida del agua en el suelo. Uno de ellos es el potencial de agua en el suelo y el otro el contenido volumático de agua. Después pasaremos a comentar las dos formas o los dos métodos de evaluar datos mediante datos puntuales o mediante datos en continuo. Y finalmente, la parte más interesante y más larga del temario es comentar, centrándonos en el contenido volumétrico de agua en el suelo y en concreto en la toma de datos en continuo, qué tipo de información nos puede proporcionar las ondas de humedad de este tipo para poder tomar decisiones de riego en el día a día de la campaña. Todo ello, y cada uno de estos casos que comentaremos, ilustrado con datos reales de campo, datos de sondas de humedad instaladas en fincas comerciales. Bueno, vamos a iniciar el seminario. Como muchos ya sabéis, para medir el potencial del agua en el suelo, que es la fuerza con la que el suelo retiene el agua, tenemos diferentes instrumentos, desde los tradicionales tensiómetros o los antiguos bloques, hasta watermarks o equitensiómetros como MPS2 de Decagon, este que tenéis aquí. La medida del potencial tiene ventajas y es que se conoce, los rangos a los cuales, independientemente de la textura del suelo, cuál es el valor de potencial que deberíamos encontrar en un suelo, en cualquiera de ellos, a incapacidad de campo, que estaría en 5 o menos 33 kilopastales, y el potencial que nos encontraríamos en un suelo que corresponde al punto de marchidez permanente, que es cuando, a pesar de tener agua al suelo, esta agua no es posible que sea absorbida por la planta. Y este potencial está cuantificado alrededor de menos 1500 kilopascales. Por tanto, aquí, como veis en el póster de Decagon, que se visualiza a la derecha, no todos los equipos que miden potencial están preparados para medir en todo este rango. Por tanto, es muy importante saber en qué rango nos vamos a medir y entonces elegir el equipo adecuado. Muy por encima, veis como, por ejemplo, con tensiómetros podríamos estar trabajando satisfactoriamente cultivos hortícolas, siempre con niveles de humedad bastante altos, entre saturación y capacidad de campo, y no desearemos ningún tipo de estrés. Mientras que, si nos encontramos en cultivos leñosos o en estrategias de reo edificitario controlado, vamos a alcanzar y superar niveles de potencial de menos 100, menos 200, incluso menos 300 kilopascales. En este caso, sería necesitar watermarks o incluso otro tipo de instrumentos, como la MPS-2 de Decagon, que tiene un rango de actuación más amplio. Por otro lado, tenemos, para la medida del agua en el suelo, podemos medir el contenido volumétrico del agua en el suelo. Esto se puede hacer mediante sondas capacitivas y otros instrumentos. Nos vamos a centrar únicamente en los sensores FDR o capacitivos, ya que, en definitiva, a día de hoy, son los equipos que más nos vamos a encontrar en finca comercial. Son los más extendidos, ya que hay una gran variedad y su precio ya comienza a ser bastante asequible. Para comentar, en los sensores capacitivos vamos a encontrar dos grandes grupos de sensores. Los sensores de perfil, tipo Diviner, Enviroscan, Ciprobe, que tienen sensores ya previamente instalados con profundidades, incluso con profundidades variables, si queremos. Y luego tenemos otro grupo, que son sondas modulares. Un ejemplo serían las sondas ECO de Decagon Devices, en las cuales cada sonda es individual. Y nosotros vamos a decidir la profundidad a la que instalar o la colocación en el área de interés. Cuando medimos el contenido volumétrico del agua en el suelo, lo que estamos midiendo son los metros cúbicos de agua por metro cúbico del suelo. Entonces, lo que vamos a imaginar es que el suelo es un depósito en el cual tenemos el nivel de saturación cuando el suelo está plenamente lleno de agua, es decir, que todos sus poros están rellenos con agua. Después tenemos la capacidad de campo, que se corresponde con el nivel de humedad una vez se ha drenado por gravedad una parte del agua y en el punto mínimo tendríamos el punto de marchitez permanente, es decir, un contenido de humedad a partir del cual la planta sí que hay humedad en el suelo, pero esta humedad, esta agua, este agua no es capaz de ser absorbida por la planta. Por tanto, la diferencia entre el campo y el punto de marchitez permanente es lo que se llama el agua disponible que hay en este suelo o crato. Sin embargo, vamos a añadir dos términos más, ya que en agricultura nunca nos acercaremos al punto de marchitez permanente, no nos interesa. Sin embargo, sí que estableceremos nosotros un nivel mínimo de humedad por debajo del cual no nos interesa que depende de nuestra decisión, pero también del tipo de cultivo en el que estemos trabajando y es lo que llamamos el punto de recarga. Entre capacidad de campo y punto de recarga, lo que tenemos es lo que se denomina el déficit permisible. Obviamente, el contenido volumétrico del agua en este caso sí que es dependiente del tipo de suelo que tengamos y básicamente, a grandes rasgos, el parámetro que más afecta a la capacidad de retención de agua en el suelo es la clase textural. Aquí tenemos algunos ejemplos de valores típicos de capacidad de campo y punto de marchitez permanente en función de la textura como una referencia, pero sí que queremos visualizar que tengáis precaución a la hora de tomar estos valores como únicos, pues, por una parte, depende mucho de la bibliografía, hay valores diferentes según bibliografía que se debe a la utilización de diferentes métodos. También no existe un suelo, o sea, cada suelo es único, no existirá un suelo que exactamente se ajuste a una determinada categoría, por lo tanto, nos podemos encontrar valores diferentes. Y también, por ejemplo, el porcentaje de piedras que exista en un suelo va a alterar estos valores potenciales. ¿Cómo medimos? ¿Cómo miden las ondas FDR el agua en el suelo? Pues bien, es un método indirecto, es decir, las ondas FDR miden es la permitividad dieléctrica del medio, que está básicamente ligada con el contenido de agua y mediante una curva de calibración que tiene el fabricante se obtiene el valor de contenido volumétrico. En este caso, tenemos un ejemplo que es la curva que desarrolló DECAGON para uno de los modelos de sus sondas para convertir la permitividad dieléctrica en el contenido volumétrico de agua. Y vemos que, si cogemos todos los tipos de suelo evaluados que van desde... ...muy arcillosos, tenemos una única curva de calibración que nos sirve para todos los suelos con una precisión de más o menos 3% en contenido volumétrico, ¿vale? La cual es la que estamos utilizando actualmente en agricultura, bueno, porque en nuestro caso pues no es necesaria de precisión. Sin embargo, si queremos, siempre se puede realizar una... llegar a definir una curva de calibración más precisa. Si comparamos ambos parámetros, comentábamos que el potencial... Bueno, ya vemos que se van a comportar de forma diferente. En el potencial, si regamos, el potencial se hace menos negativo, va hacia cero, mientras que en el contenido volumétrico, cuando regamos, el comportamiento de la clínica va a ser inverso, el contenido de agua sube. En el caso del potencial, sí que hay unas ventajas y es que sí que nos van a decir cuándo volver a regar. Son fáciles de interpretar los datos y no la textura del suelo. Y además, hay algunos modelos bastante económicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si medimos potencial, no vamos a poder realizar estrategias de ahorro porque no detectamos riegos excesivos. Hay que tener muy en cuenta la limitación en el rango de lectura del instrumento que utilizamos. También el mantenimiento que necesiten, como el exceso de kilómetros, que es un mantenimiento bastante elevado, que tenemos que ir a rellenar la columna de agua bastante a menudo al campo, sobre todo si no tenemos humedades demasiado altas en el suelo. Algunos equipos han demostrado tener baja precisión y repetibilidad por la forma en la que están fabricados y también, en algunos casos, se ha visto baja velocidad de reacción, ya que es un equipo cuya medida se basa en encontrar el equilibrio entre la cápsula cerámica y el exterior. Si este equilibrio no se alcanza rápidamente, pues vamos a, en suelos ligeros, donde el flujo de tiempo es rápido, puede que perdamos información. En el otro lado, cuando medimos contenido volumétrico, una de las grandes ventajas es que vamos a saber tanto cuándo como cuándo se haga. Hay una muy buena precisión y repetibilidad en los instrumentos. Sí que vamos a poder detectar riesgos excesivos y, por lo tanto, intentar realizar estrategias. Y, como veremos durante el seminario, hay un mayor conocimiento del movimiento del agua en el perfil e incluso del ritmo de absorción de las raíces. Vamos a ocultar que, evidentemente, son equipos cuya interpretación que nos proporcionan datos, cuya interpretación es ligeramente más compleja. El nivel técnico debe ser más elevado y también los equipos son más caros en general. Sin embargo, este tema se está solucionando y, a medida que se está incrementando la demanda, cada vez aparecen equipos más asequibles. Pero, bueno, ojo con estos equipos más asequibles. También hay que evaluar la precisión y la garantía que nos ofrece el fabricante. Bueno, los hemos comparado en ambos parámetros y por qué no combinar ambas medidas. Aquí tenemos un ejemplo proporcionado por Decagón de Bases en el cual tenemos las dos medidas combinadas en un mismo cultivo, en este caso en una viña, en el cual tenemos sondas de contenido volumétrico a dos profundidades, a 15 y a 30 centímetros y, simultáneamente, sondas equitensiómetros MPS2, que son sondas que miden el potencial del agua en el suelo, también a 15 y a 30 centímetros. Esto nos proporciona una información paralela de contenido volumétrico del agua en el suelo con respecto al potencial, pudiendo así tomar decisiones bastante precisas del nivel que queremos generar en un cultivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!